Bienvenido a Ryan's World. Hoy es el cumpleaños de Emma y Kate y les trajimos un zoológico de contacto. Sí, hay tantos animales aquí. Tenemos gallinas, tenemos algunos bambi y algunas cabras. Hola, y una tortuga. ¡Feliz cumpleaños! Hola. ¿Qué te parece? ¿Se supone que coma hierba? ¡Está comiendo hierba! ¡Mírala! ¿Ese es bambi? Es muy grande. Sí. ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Cuántos años tiene? ¡Oh, vaya! ¿Un par de meses? ¿Entonces es un bebé? ¡Cuatro meses! ¡Vaya! ¡Está tan muy grande! ¿Qué es esto? ¡Es una llama! ¡Es un caballo! ¡Parece un caballo! Es una llama. Sí, es genial. Es como un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Pollo! ¡Y este eres tú! ¡Una copia! ¡Hola! ¿Comiendo hierba? ¡Llévate tu conejo! ¡No sé! ¡Se parece a mi manta! ¡Se siente como una manta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pollitos! ¡Esta es una tortuga increíble! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya están aquí! ¡Se despertaron! ¡Hola, cumpleañera! ¡Hola, cumpleañera! ¡Hola, cumpleañera! ¡Hola, cumpleañera! ¡Hola, cumpleañera! ¡Vamos, Emma! ¡Hola! ¡Hola, cumpleañera! ¿Te acabas de despertar, ah? ¡Hola, cumpleañeras! ¿Qué te parece, Emma? ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿Qué te parece, Kate? ¿Qué te parece? ¿Quieres acariciarla? ¡Es un poco tímida! ¡Oh! ¡Mira! ¡Está allá adentro! ¡Así es! Tenemos el zoológico de contacto para el cumpleaños de Emma y Kate. Parece tener un poco de timidez. ¡Ryan, tiene un... ¡Chiquien! Cada vez que los recojo y los suelto, quiero... quiero juntar a la hermana con la hermana. ¡Oh! ¡Eso es dulce! ¡Oh! ¡Hola, señor llama! ¡Ryan y una llama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta! ¡Pero... ¡Pero no es divertido! ¡Oh! 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 ¡Ahora no puede volar! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me encanta el cerdito! ¡Lo sé! ¡Es tan lindo! No quiere que lo cargue. ¡Oh, es tímido! ¡Oh, Ryan está sosteniendo un pollo! ¡Hipnotiza al pollo! ¡Ryan intentará hipnotizar al pollo! ¡Está atrapado! ¡No, te la saqué por si no! ¡Oh, funcionó! ¿El pollo está hipnotizado? ¡Oh! ¡Oh, el pollo parece estar durmiendo la siesta! ¡Ryan hipnotizó un pollo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No llores! ¡Feliz cumpleaños! ¿Alguien te comió el cabello? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No lo siento! ¿Cómo lo sientes? ¿La cabra te comió el pelo? ¡Sí, lo siento! ¿Los dientes? ¡Siento mi piel! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Le está comiendo la blusa a mi abuela! ¡Ryan está tratando de salvar la blusa de la abuela! ¡Salvé la blusa de mi abuela! ¡A Ryan le gusta el pollo! ¡El pollo es el que más me gusta! ¿Es el que más te gusta? ¡Me ve tan lindo! ¡Oh, sí, es lindo! ¿Huele a fresa? ¡Huele a hierba de jardín! ¡Hierba de jardín! ¡Una tortuga! ¡Ay, un lindo cervatillo! ¡Hola, Bambi! ¿Eres Bambi? ¡La cabra comiendo hierba! ¡Oh, Ryan consiguió el otro pollo! ¡Hola, cabra! ¡Hola! ¡Hola, llama! ¡Oh, esto estuvo muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Me gusta esta tortuga comiendo algo de hierba! ¡Hola, cerdito! ¡Oh, el pollo se sujeta de la franela de Ryan! ¡Hola, pollito! ¡Es rápido! ¡Oh, ahora todos están comiendo hierba! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hora de la cena! ¡El caparazón es grande! ¡Muy duro! ¿Es duro el caparazón? ¡Es muy duro! ¡Oh! ¿Cómo se siente? ¡Se siente como una roca! ¿Se siente como una roca? Nunca antes había tocado su cabeza. ¿Ah, en serio? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Cómo se siente su cuello? ¿Se siente raro? ¡Su cuello se siente raro! ¡Se siente raro! ¡Hola! 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 Mmm... ¡Está lamiendo la llama! ¿Pero por qué es tan gracioso? ¡Bye! ¡Cuá necesita! ¡Ta ja laSpanya! ¡ yetiát... ¡ ER! ¡ radi Jingle! ¡GI! ¡ maisi ana! ¡ предо true! ¡B Expecto winini! ¡Vanera es Brisbane! ¡Vanera es moving! ¡Vanera es آийas US! Gracias por ver el video.